Suiza apostó por la educación. Sus universidades figuran entre las mejores del mundo. Para un joven suizo, no estudiar no es opción. Crear una marca país que tenga prestigio. De los Alpes hasta los Andes, el siguiente ejemplo nos viene desde la frontera sur de nuestro continente. La República de Chile es el mejor ejemplo de que sí es posible hablar español y ser un país exitoso. América Latina es una de las regiones más ricas en recursos naturales del mundo. Sin embargo, es también la más desigual y una de las más pobres del planeta. Pareciera que hay algo en los latinos que no les permite industrializarse. Ponerse de acuerdo parece ser la tarea más difícil de la región. Hoy día yo creo que hay que trabajar fuertemente por implementar una opción. Ponerse todo el mundo de acuerdo en que tienen que optar por un camino y explorarlo a fondo para salir adelante. Chile basa su economía sobre todo en la producción del cobre. Después de años de una dictadura ultraderechista, el país se levantó y logró fundir lo mejor de dos ideologías. Derechismo e izquierdismo. De algún modo Costa Rica hizo eso mucho tiempo atrás. En aquel momento cualquier experto hubiese apostado a que el nuestro sería el primer país desarrollado de Latinoamérica. Pero los chilenos tomaron la delantera en ahorro y en previsión a futuro. Chile pasó el año 80 a tener un 45% de pobres, así de simple. Hoy día tener 13.7 es el país del mundo occidental que más ha reducido la pobreza en estos últimos 20 años. Por ejemplo, en 1989 el ingreso promedio de un chileno apenas superaba los 2.000 dólares. El ingreso de un tico en aquel momento era superior en unos 300 dólares. 20 años después, el panorama es otro. Cada chileno produce hasta 4.000 dólares más que un costarricense. Y eso que ellos no tienen la facilidad de cercanía con las principales economías mundiales como Costa Rica. No esperaron a que el pan ni el maná les cayera del cielo. Vuelvo yo a la fórmula que no hay milagro. Aquí la gente tiene que creer y querer. Tiene que creer que poniéndose de acuerdo todo, y esto pasa por un acuerdo político mayor, tienen que dejar de lado las pequeñas rencillas, se tienen que dejar de lado todo lo que es la política contingente y mirar a los grandes acuerdos. Por eso, hoy, nuestro país puede sacar provecho de las siguientes lecciones chilenas. Ahorrar. Cuando un niño entra a la escuela en Chile, es obligado a ahorrar. Esto genera que, ya cuando se gradúe secundaria, los jóvenes puedan comprar su casa propia. Construir infraestructura. En Chile son comunes las grúas y los edificios en gris. El gobierno tiene claro que las venas y arterias del país son sus carreteras, que son, por cierto, impecables. Producir objetos de alto valor agregado. Chile es famosa por su cobre, pero sus quesos, vinos y productos terminados se posicionan cada vez más en el mundo. Obtener más socios. Chile es el país latinoamericano con más tratados comerciales. Tienen cubiertos los mercados en los cinco continentes. La educación y la forma en que los chilenos hacen las cosas siempre han servido de ejemplo para Costa Rica. Desde sus inicios sabían que profesionalizar su mano de obra lo único que podía era generar riqueza. Chile, según afirman los expertos latinos, es el país que se encuentra más cerca de la entrada principal al primer mundo. Costa Rica tiene un acervo educacional notable, como usted habla, el Estado de los factores. Costa Rica tiene éxito que mostrar que el mundo, por lo menos latinoamericano, admira y debe necesariamente y razonablemente admirar. Mañana, Costa Rica espera por usted para tener un futuro mejor. Conozca cuáles son los obstáculos que debemos enfrentar como nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!